Muy buenas a todos, noticia preocupante. Acaba de pasar esto en MyForexFonds, una empresa de fondeo de las primeras que salieron. Les muestro el mensaje que está en este momento. Es una empresa de fondeo que prestaba servicios para apalancarte con su capital y poder obtener beneficios de cuentas a 200 mil dólares. Ya tenía un nivel de respeto, por decirlo así, en la comunidad. Les voy a brindar las últimas noticias. Si se meten a la página, pueden encontrar esto. Voy a leérselos en español aquí. Comenciate. Ayer nos enteramos que sin previo aviso ni discusión, regulador provincial de valores de Canadá y regulador de materias primas de Estados Unidos emitieron órdenes que nos impiden negociar valores o acceder a fondos en nuestras cuentas bancarias. Significa que esto está complicadísimo para esta empresa. Hasta que se levanten o modifiquen estas órdenes de congelamiento, nuestro negocio también será congelado de manera efectiva y al menos temporalmente. No me gusta esto. Ya les digo mis pensamientos ahora que terminen. Nos comunicamos por los rigolores para discutir sus inquietudes. Y la primera cita judicial, señores, primera cita, o sea que esto va para largo, puede tomar bastante tiempo. Deben levantarse o modificarse actualmente el programa el 11 de septiembre en Estados Unidos con una audiencia y más tarde esa misma semana en Canadá. O sea, la semana del 11, que viene siendo el 11 de septiembre, viene siendo, qué día viene siendo, vamos aquí a ver, el lunes 11 de septiembre va a tener toda esa semana del 11 al 15 para resolver el tema inicial. No se sabe cuánto tiempo pueda tomar, como dicen por aquí, para discutir apenas inquietudes. Y es la primera cita judicial, o sea que pueden haber varias. No te lo digo con el afán de mostrarte algo negativo, sino que en verdad la situación es complicada. Y te lo digo porque yo tengo una cuenta en MyCorexFonds y estoy usándola. Entonces me toca esperar y no puedo hacer más trading en esa cuenta hasta que regulen esto o resuelvan esto. ¿Qué les digo a las personas que están fondeadas, muchachos? Nada más hay, nada más, lo único que tienen que hacer es esperar y esperar mínimo, mínimo hasta el 11 de septiembre porque no hay más información. Bueno, con respecto a esto, yo entro al Discord de la compañía y han cerrado, han cerrado, por lo menos han cerrado el tema del chat. Ya lo quitaron, el soporte, quitaron esto, escribieron esto. A mí me parece algo extraño, muchachos, porque yo les doy mis percepciones. Es que, ¿por qué anuncian justo un descuento del 12% este mes? Entonces, miren esto, como que les recuerdo que, por favor, se va a acabar el descuento. Vamos a darle el beneficio de la duda y vamos a decirle que sí congelaron cuentas, pero esto está bastante extraño. Presuntamente, digo eso, no estoy acusando a nadie. Está muy extraño para poder recaudar fondos, no sé. Pero igual hay que darle un poco más de tiempo a esto. ¿Qué fue lo último que dijeron? Vamos a ver aquí donde dice General Chat. No se puede escribir nada. Están diciendo esto. La gente está cansada de que estas cosas pasen, pero hay la posibilidad de que muchas empresas de bondeo puedan quebrar y que esto sea un efecto dominó para otras, que puedan ser reguladas. Dicen todo esto. La gente creo que no alcanzó a escribir mucho. Y yo sé que hay mucha preocupación en el tema. A ver qué está por acá. Lo que alcanzaron a escribir unas personas. Por aquí. que si van a hacer el refund de sus exámenes de evaluación. En fin, muchachos, les deseo lo mejor. Esto está en la página oficial, está en el Discord. Y pronto les traigo una solución. Si veo que publican algo más, les estaré haciendo otro video. Entonces, nos vemos pronto. Y subíganse para que puedan obtener todas las novedades que se vienen por acá. Chao.